En nuestro segmento de responsabilidad social empresarial, conoceremos hoy la labor que realiza la Fundación Ortiz Burdián a favor de las mujeres que padecen cáncer de mama. Este es el reportaje. La Fundación Ortiz Burdián ha beneficiado a casi 2.000 mujeres como salvadora a sobreponerse y detectar a tiempo esta enfermedad. En la etapa en que yo vine me dijeron que la tenía en dos. Entonces me dijeron que todavía no me atienta. Ahorita pues ya estoy en la etapa que ya voy a finalizar mi tratamiento porque son de seis años. Ya estoy preparado un año para salud. Ya me van a dar de alta. Y entonces después me quedo aquí en la Fundación siempre visitando a hogares, a mujeres, a ver si ya quieren venir a hacerse el examen de mama. Y también estamos un poquito más tranquilos porque con el bono estamos captando a las señoras temprano. Cuando estábamos enmercos dentro del sistema de salud donde las referencias ya llegan tardías, para nosotros era mucho más alarmante. Pero con el bono saludable nosotros ahora sabemos que la esperanza de detectarse temprano sí te salva la vida. Ya lo tenemos comprobado porque las pacientitas que hemos captado ahorita se captaron temprano y están en su tratamiento. Pero más importante es que ellas sepan que aquí está esta organización, que si ellas no se pueden pagar sus exámenes, aquí estamos para ayudarlas. Porque el bono saludable es para la mujer que tiene escasos recursos, que tiene un ingreso menor de los 3.500 córdobas. Es mucha gente en este país. El cáncer de mama no mata si se detecta a tiempo. Y Reina Jiménez, una mujer originaria de Solentina Merrío San Juan, que fue captada a través del programa Bono Saludable de la Fundación Ortiz Gurdian, descubrió que la detección precoz del cáncer no solo le pudo salvar la vida. También evitó el doloroso tránsito de operaciones mutilantes que afectan a la belleza de la mujer y producen un gran trauma psicológico. Porque si yo no hubiera venido a la fundación, yo no sé cómo me hubiera visto mi situación difícil, porque yo soy de bajos recursos. Y en un lugar lejano. Y en un lugar lejano. Lejano que hoy me dicen médicos, yo decía, yo tenía miedo de venir. No, doctor. Miedo no, le digo. Lo que pasa es que donde yo vivo es muy lejos. Y me costó venir hasta aquí. Las charlas son muy importantísimas. Muy lindas. Y mi respuesta que yo le di a la psicóloga, ella quedó muy encantada, porque a mí ese paciente como usted me dice, a veces no he tenido. Esto es toda una cadena. La cadena del Bono Saludable que va a ser captar a la paciente en una etapa comenzando la enfermedad. Y si a esta paciente se le diagnostica un cáncer de mama, entonces va a ser beneficiada con todo el programa que tiene la fundación, que es suministrarle su quimioterapia, que usted sabe que es de alto costo económico, su hormonoterapia, su cirugía, todos sus exámenes preoperatorios. Entonces, electrocardiogramas, ecocardiogramas, radiografías de las doctoras. Y después de eso, viene también lo que es el seguimiento clínico. Según el especialista Roberto Ortega, los exámenes de senos deben empezar a edad temprana, pues la enfermedad también afecta en gran porcentaje a mujeres jóvenes. Por esa razón, en su afán de prevenir el daño que produce el cáncer, la Fundación Ortiz Gurdjian trabaja en educar a las mujeres sobre la importancia del autoexamen de mamas. Se ha probado en países en vía de desarrollo que cuando la mujer se hace el autoexamen, ella se detecta cualquier nodulito, porque la paciente se conoce, su mama, y va adquiriendo esa sensibilidad en la puntita de los dedos. Y ella dice, esta pelotita no la tenía, esta pelotita va creciendo. Y entonces ocurre que ella misma se hace el diagnóstico y él solo va donde el médico a confirmarlo. Diferente es cuando la paciente no tiene ese elemento de lo que es el autoexamen de mamas, no se examina, y si no es, digamos, que se volvió o vio la gran, del gran nódulo en la mamas, que ella acude a una unidad de salud. Matagalpa, Carajo y León son los principales focos de captación de mujeres a las que se les diagnostica cáncer. La mayoría son de escasos recursos, y para sufragar algunos gastos, la Fundación Mortis Gurdian usa a la venta gorras como estas. Nosotros las vendemos y con esto, con los fondos que recaudamos, nos ayudamos para, por ejemplo, hay pacientitas que vienen de lejos y no tienen ni para el transporte. Entonces les damos a ellas los complementos de lo que recaudamos de la venta. El financiamiento del medicamento en su totalidad lo da el BAMPRO y la familia Mortis Gurdian y algunas empresas nicaragüenses que, dentro de su compromiso con la responsabilidad social, nos han apoyado desde el inicio. Este año, la Fundación Mortis Gurdian tendrá su propio edificio para el diagnóstico y recuperación de mujeres con cáncer, que incluye mamógrafos, salas de quimioterapia y consultas ginecológicas. Estimados televidentes, gracias por su fiel sintonía. Recuerden visitar nuestra página web www.josep.org.ni. Gracias por sus comentarios y sugerencias. Nos veremos en el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.